¡Suscríbete! ¿No entiendes? La verdad es que yo te parto en ti los otros arcos Eres almería por buenos altos Y no era pa' tan pocos, ni yo era pa' tantos Y la verdad es que esperaba más De un claro referente del panorama nacional La verdad es que esa agresividad no es bastante La rosa anda pa' la boca del toque Esto sí que impresionante No es un impactreno pero puedo congelarte Criticarte para apretarte el apre Porque no puedes compararte a un puto estandarte Arte, clases de grande plomo y arte Y jodos de puta que ahora pienso reventarte Puedo descuartizarte y pedirle Diem misiones de enterros o el prantes a su padre La verdad, hermano, hay la pincha Yo te parto porque soy artista Yo hasta aquí ya gano que mis dedos ya te parten Como la antigua roma Llegas a donde da la vista ¡Ahí! La verdad es que yo te parto Tengo el estilo cuando llego sin los arcos Ya te claro que amará la teosita Que tu pibara está cañón Pero tenía pocas balas La verdad yo ya te corto Tengo el estilo cuando llego sin machara ¿Sabes por qué gano? Porque soy malo de Batman Me dejé la mejilla Pero tengo dos caras ¡Ahí! Tienes dos caras pero espera Porque solo te venden por una moneda En la puta selva te cojones la Pantera Vas a ver lo que es la de la bestia De la pedalecradera como se vencía de verdad Nadie me decía la policía que no había Porque solo a la palmera le gano de Gabriel Abad ¡A ti me gusta! Me lo estoy contando A mi me la pena A mi me gusta el rap Por eso está rapeando Y cuando hay directo en el frente No como esta barricona Que estaba detrás Tienes por Dos, uno ¡Ay, re! E si nadie es que nadie es que nadie es que nadie es que nadie Mi calidad no mato y mal te pelees Que ella no soy nazi no cabala vigente Por eso es cada frase que suelto sin consecuenze Y te juro que hasta que mueras estarán presente ¡Así! ¡Tatuado en mi piel! En cada furio sin Coke puede Sense En LA cryptina Este pavo tan solo fuma grito Es como un pobre solo mendiga ruido Eh pa quien lo entiende Lo miento son los full n Lo mío son las brasas con sentido Sabes lo que pasa que soy mas destructivo que un faithful de la NASA Te le he dirigido Bienvenido hermano, has dado el hambre Viene a matarte, viene a matarte Que no me digas ruidos compadre Hasta el cazador mejor Mueren los jugos del hambre No me dame como has darte Eres una puta mierda compadre Y sabes porque eres una maricona Y me digo ruidos como tu hambre En el mercadona Debaldo, yo te quiero hermano Que te vas del cito Sabes porque eres el mercador del siglo Porque es colegio de las bebidas Si gritas tanto no creo que no te entiendas Te voy a decir una cosa pa' que la comprendas Este pavo dice que pierdo los juegos del hambre No lo alegana porque se va a comer una mierda A mi, queima de mi favorito A mi me la peda, yo no me indigo un hip hop Solamente lo hago por el hip hop Y te jucho que escucharán a Casey Hasta mis hijos Esto es el psique corazón, verdad Este sentimiento iba por toda la gracia Este pavo viene de Malaga Pero en su vida se fijan Pero que un bando le va a ganar Si me queda otro más, coño Pensaba que ya lo había vencido Este pavo Claro que no, coño Que se ha contado Que a vos la vi creído ¡Cambio! A vos la vi creído, compadre Pues te la sigo Y te mando a chuparle Y te mando a matarle La vi va a hacer más dos putos de la Era más tarde La verdad me comasaste Tengo desvilo cuando llego en la instrumental Que antes no es posible en el lance Porque es imposible, se lo encuentro un poco más Última Compadre Que hace parte que me saques el hipote O que ofreé un contrato en el cazote Para darse cuenta que esto lo ha pasado en el hume ¡Tiempo! ¡Ay, réplica! ¡Tres, dos, uno! Le voy a ganar Pero no me la copia La verdad que le voy a montar en una noria Que es un ver futuro Y se va a llevar la gloria Soy nuestro babús perdido en un de lorias ¡Uuuh! Imagínate, hermano La verdad me comasiste detrás a pelear Da suerte que los jurados se quieren Es la única manera de que salgan los carteles ¡Ay! O de hecho es que me lo cargo Es que es claro, hermano, que sí ya te enseña Soy pequeño Pero antes te enseña Que a los conceptos lo importante es la letra pequeña ¡Ya, caí, 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 caí El tanto terremoto y el cheísmo No lo que he ganado, lo he ganado por mí mismo ¡Che, che! A mí, choque, lo que digo Que tú me ganas maní Pero eres un esplacismo ¡Uuuh! Yo, ahora no me tranquilizo Ahora lo que pasa por el suelo me deslizo Yo no te vacío, amigo Tan solo digo que mi calidad no es ganar Sino mi objetivo ¡Dios! No sé si comparáis esta mierda La verdad, tormenta, la leyenda del cintal ¡Eh! Anderrater Este pavo no me da ni un asalto en un combate ¡Ay, mate! La verdad que lo elimino Tormenta, me vas a comer el pepino ¡Qué, qué! Cállate en mi objetivo y si no por el jurado Aún me ha alistado en camino ¡Ahí! La verdad que estoy partiendo Hoy que no lo entienden, no están comprendiendo Te estoy partiendo en contenido y lo que tiempo Si demasiado vente para un poco que comprende ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La verdad, hermano, te muerto el careno Habéis visto vuestro ejemplo Que no he cortado el compase Para falta de respeto ¡Ahí! Me da una falta de respeto Es que este pavo se la piensa en el silencio Y normal como yo soy un rapero De verdad Pongo mi huevo Si no de verdad me pierdo Y no pierdo contigo No es que me haya mentido Es que le meto mamarra Que tú es tu puta vida, amigo Todo lo que sigo es normal Que me construya Porque me miras a la cara Y como casu ya te desribo ¡Última! La aspiratoria Este pavo está en la noria No se me olvida lo que ha dicho Tengo memoria ¿Y el jurado me quiere? Pues claro que sí Porque en el rap soy el jodido al... Tiempo Dos, uno Se la lleva Jesús en el...